dice la ecuación es que esto es una ecuación fácil pero bueno, no es fácil dice la ecuación de un unidad de sustentabilidad de 0 de un oscilador armónico de masa 0,15 kilogramos es mañana vemos lo otro del prior no, no, hacemos algunos de la estilidad y pasamos ya a un utero que también un rato se tiene alguna cosilla más pero un poco más dice frecuencia y constante recuperado vamos a ver la frecuencia la amplitud es 30 0,2 la velocidad angular es 30 vamos a ver el lío a los dos 30 y la frecuencia apartado 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 los valores deberían ser en el hidropotencia y total para T igual a 0,6 y la frecuencia es y la frecuencia y la frecuencia sacari 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 en el suplejo pero pero tú no 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 Un borrador que borra ¿Cómo era? A ver Te voy a poner las fórmulas que me acuerdo La dirigencia dinética era Un medio De K por No, la otra fórmula 7 partido 10 de lo que quedaba Así, ¿no? No voy a ir a potenciar en los medios De K por X cuadrada Y la total era Pero lo que quiera son 7 Entonces voy a calcular X Para 0,6 Voy a gritar, ¿vale? Que hay que poner el calculador en radiales Que no está tomando Ah, bueno, me falta la K ¿Cómo voy a sacar con la K? Bueno, K iguala Y después con 7 décimos de lo que quedaba 7 décimos ¿Pero cuánto me queda? Ah, al revés Claro que Tú me vas a ver que veas de lo que quedaba Y dices, primero metí lo que es octavo Y tienes que poner lo que te quedaba ¿Cuánto te queda? 8 menos 3 es 5 Octavo Y siguiente Y dice 7 décimos de lo que quedaba 7 décimos por 5 Por mil euros Pero el 5 octavo ¿Dónde lo has sacado? De 8 desde aquí Lo pongo con el diablo que me da igual 8 partido 8 menos 3 partido 8 O sea, 80 Entre 5 se puede 7 80 1 más 30 16 Ya está Esta es la segunda fracción Bueno, entonces ya sabemos Ya tenemos la primera Tenemos la segunda Y luego te dice Que todavía te da la cuenta Aquí te da el dato La cantidad Y la suma de esas dos Tiene que ver Necesito saber La tercera fracción Que es la que relaciona Con la cantidad Para luego De la fórmula A ver, si hace lo de menos 1 ¿No? Claro Efectivamente Aquí Es donde se hace lo de 1 menos Se lo hemos usado 3 octavos 5 Más 7 partido de 16 Eso Esto es una mergüenza Lo que de esto Es esa